Dice aquí Un acontecimiento de un rey Y el jajam Es decir, el sabio de los judíos Entonces aquí dice Vamos a retornar al escrito Que dice En la Cantico del Mar Dice Y dice Y Mi cántico para Hashem Y fue para mí La salvación Es mi Dios Y lo voy a ensalzar Y lo voy a elevar Y antes de eso Vamos a dar una introducción Con otro Mahasun De un rey Que Siempre Dejactaba De decir Jamás No No fue vencido Por ninguna persona Aunque Esa persona Era considerada mayor Que él en sabiduría Le dijo El virrey Su majestad Los judíos Son sabidos Son conocidos Y son considerados Es un pueblo Sabio Y culto Y si no Vences A un sabio De los judíos No podrás Panagloriarte Completamente A los ojos Del mundo Por lo tanto Mi consejo Es que Es que Preparen Una discusión Con un jajam Con un sabio judío Y que lo venza Por supuesto Entonces tú tendrás Un gran nombre Entonces va a ser tu prueba Dijo el rey Al virrey Muy bien Me has aconsejado Bien Y llama Al sabio De los judíos Dile que el rey Me diga Él me diga Que es la cosa Que no va a estar Con la persona Cuando venga Al mundo Y que va a estar Unido Con él Apegado A él En la salida De el mundo Quiere decir Que es eso Que no viene Pegado A la persona Cuando nace Pero va a estar Unido Y apegado A él Cuando sale De este mundo Contestó El jajam Y le dijo Estos son los dientes Que están en la boca Con lo cual La persona Come Y Se lamentó El rey Porque este Sabio judío Le contestó Y entendió Cuál era su adivinanza Inmediatamente En un abrir Y cerrar de ojos Y empezó A planear El rey Sobre otra Pregunta Que sea más Difícil Que sea muy difícil Que no podrá Responder Cuando planeó Esto Tres Cuatro Veces Contestó El jajam Y le dijo Su majestad Permítame Preguntar De usted Una pregunta Que es Lo contrario A su pregunta Y no Y no Vendrá No la voy a traer De lejos Sino De lo que usted Me preguntó Y el rey Como estaba muy seguro De su conocimiento ¿Qué fue? No le entendí ¿Qué es lo contrario De qué? ¿Hm? Que le preguntó ¿Qué es lo contrario? Debo decir Cuando El rey Ya Estuvo pensando Tres o cuatro Momentos Y le contestó Y le contestó El jajam Y le dijo Su majestad Permítame Le voy a hacer Una pregunta De su misma pregunta Que es lo contrario Sobre su inteligencia Sobre su inteligencia Le dijo Le contestó Pregunte usted Le dijo El jajam El sabio ¿Qué es esto? Que la persona Trae con sí mismo Cuando viene al mundo A este mundo Y es Apegado Está pegado A él Y que no Se lo va a llevar Cuando salga De este mundo Y es imposible Que se lo tome Con él Cuando salga De este mundo Y el rey No supo contestar Se lamentó Mucho Porque jamás No lo había Nadie Ganado a él Y ahora Este jajam De los judíos Lo que le ganó Le preguntó Algo que no sabía La respuesta Ni la solución Después de media hora Y que estaba así Como Ya estaba como Contrariado El rey Estuvo Obligado A decirle Al jajam Que por favor Le resolviera Le diera la respuesta No sé Responderla Le contestó El jajam Y le dijo Es la Orla Es el Prepuncio Que está Pegado En la persona En el momento Que nace Y viene A este mundo Y no la tomará Con él Cuando sale De este mundo ¿Por qué? Pues ya fue Circuncidado A los ocho días Imposible Imposible Otra vez Pegarla A él Antes De este mundo Le dijo El rey Al jajam Jamás Me haya Me ha Ganado Ninguna Persona Usted Me ganó Para mí Es algo Muy duro Y esto Y esto Fue un consejo Que me dio El virrey Que Dijo Voy a Pruebe Su sabiduría Con La sabiduría De los judíos Por lo tanto Usted es una Persona Sabio Deme un Consejo Para yo Apaciguar Mi bravura Ahora Quitar De mí Mi sentimiento Mi sufrimiento Por Mi derrota Te dijo El sabio ¿Cómo yo Voy a poder Ser consejero Del rey En esto? Le dijo Le contestó El rey Yo le estoy Dando permiso Le contestó El jajam Y si después Usted no está De acuerdo Con mi consejo Y no lo va A cumplir Y después Yo voy a tener Vergüenza De esto Le dijo El rey Yo le voy A prometer Que voy A cumplir Su consejo Y todo Lo que me Diga Voy a hacer El rey Pensó Que el jajam Le iba a decir Seguro Bueno Cuelgue A ese A ese Virrey Que le propuso Eso Como hizo Como hizo Hachverosh Con Amán ¿Verdad? Y se le quita La Y se le quita La La rabia Que tiene Encima Y también Pensó Que él Que él Va a decir Que él Quiere Ser Su consejero Por lo tanto Prometió Sobre Eso Porque Él Quería Esto Porque Estaba Muy Bravo Con su Virrey Que lo Metió En este Problem Y le Rebajó Su Categoría Le contestó El jajam Y le digo Usted Necesita Hacer Vengarse De El que Lo rodea Que le está Causando Esta Desgracia Y se Pondrá Usted Muy Contento Con Eso Que yo Le diga Que usted Tiene que Matar A su Virrey Le dice El rey Por favor Explícame Tus palabras Quien es Que me Rodea Y que Es la Venganza Que le voy A hacer Que me Tengo Que hacerle A él Le contestó El jajam Diciéndole El que Te rodea A ti Es la Orla El prepucio Que tienes En tu Cuerpo Si usted No tuviera Ese Prepucio Si Estuviera Inconsidado Inmediatamente Hubiera Usted Hubiera Podido Resolver La Adivinanza Que yo Le Yo le hice Debido A que Usted Ve Esto Con sus Ojos Con su Cuerpo Con el Cuerpo De sus Hijos Con los Cuerpos De sus Nietos Si ustedes Estuvieran Circuncidados Lo Hubieran Visto Pero Debido Que usted Es Incinciso Y no Vio Ningún Ninguna Persona Circuncidada En su Familia Y tampoco Vio a nadie Circuncidado Se le Escapó De usted La respuesta Y Usted lo basó Solamente En la Parte Cerebral La parte Del pensamiento Y no la parte Espiritual Si usted Si yo le hubiera Hecho una Pregunta A un Judío Que es Circuncidado Aunque sea Una persona Simple Judía Que sea Un niño Judío Me hubiera Respondido Esto Rápidamente Porque lo Están viendo Porque lo Viven Por lo Tanto Debido A que la Aula El prepucio Que está en su Cuerpo Le rodea A usted El sufrimiento De La Victoria No soportó Que Usted Siendo Un sabio Tan grande Fuera Ganado Una persona Simple Como yo Entonces Usted Necesita Para Apaciguarse Vengarse Del que Lo rodea Simplemente No tiene No tiene que Vengarse Del Virrey Ni matar A nadie Hágase La circuncisión Y queme La Y queme La El prepucio Lo hizo Y se apaciguó La bravura Del rey Le dijo El rey También Esto Que me dio Este consejo Es una Victoria Que me hizo Tener ¿Por qué? Porque Usted Me dibujó Y me dio Entender Algo Que jamás Se me hubiera Ocurrido Además Me obligó A circuncidarme Que con Daní Estoy Obligado A cumplir Mi Promesa Y mi Juramento Porque Usted Me venció Y yo Tengo que Cumplir Su consejo Y ahora Vaya Usted Al Cuarto De Tesoros De Reales Y Tómese Dos mil Monedas De Oro Porque Usted Me ganó Y no Verá Más Mi Rostro Y Fue Obligado El rey A Sus Con Sus Y Cumplir Su Promesa Acá La Hasta Aquí Es La Fábula Esta Es Más ¿Eh? Lo dejamos Ahí ¿No? Hasta aquí Termino Cortito No ha dejado Con las mil En la boca Entonces Hasta El Lunes Que viene ¿No? Sí Bueno Descanse ¿Cómo van Los triglicios Todo bien Todo bien ¿Todo bien? Perfecto Todo bien Vale 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 Igual Gracias 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 ¡Gracias!